Y muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Asturda Conducta, la Asturda de Chávez. Como todos los jueves y viernes, en su citaporte venezolana de televisión a partir de las 10 de la noche, en este formato desde casa. ¿Hay sorpresas? Sí, se siente un ambiente chévere en este apartamento del soltero, porque Pedro Cano Aníbal no está el día de hoy con su atorrancia. ¡Atrellí! ¡Bravo por eso! Y por todo el Pedro, que queremos, bro, que quiera que esté, creo que está haciendo la correa de gasolina todavía no lo sé si volverá. Pero aquí está, me han pasado muchísimas cosas. Esta semana, lloradera, reencuentro, jaladera de cabello, lanzadera de zapatos y floresta. Nos acompaña el señor Luis Suga. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, de verdad. Entonces, estamos acá. Claro, no, aquí, bueno, vamos de una otra comunidad de hablar, hablar, vamos a poder conversar tranquilamente sin modo. De potricar. De potricar y hacer el trabajo en equipo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? No, sí, esta semana fue particular, han pasado cosas. Bueno, pues estoy ya de ayer, empezando por lo mal de lo de ayer, con lo que pasó ayer en Maracay, con ahí en el sector del Limón, con ese deslave. Y bueno, y en los políticos han pasado muchas cosas, bienes y diretes, ya sabes, supuestamente una firma de un proyecto unitario. Vamos a ver qué se trae esta gente ahora. Bueno, sí, todo es nuestro apoyo, nuestro abrazo a ese pueblo combativo en el Estado de Aragua, específicamente en el municipio de Mario Luis Suga Gorri, con el compañero Marco Torres, que bueno, que es uno de los trabajadores del día de ayer, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, pues todo su apoyo, la sueleridad, y bueno, y envió directamente a todos los compañeros de la Fuerza Armada de la Nacional de Lorena a prestar el apoyo en el sector del Limón. Al compañero Guillermo, que era alcalde de ese municipio, hermano, bueno, cuenta con nosotros desde la medida de lo posible, y que bueno, a todas las personas, fuerza, bueno, que vamos para adelante, y que bueno, el gobierno revolucionario de los lugares a todos. Pero el día de ayer también, Pacoal, Pacoal, se acabó la misión Chuleo en Álvaro. Ah, sí, sí. Chuleo, tres años. Pasado. Mira, nosotros, el día de ayer, en la noche, yo, en el programa Correo Nacional, la Runa, todos los lunes, y yo, en la tarde, por el Runa, hicimos una cuenta, nada más en comida. Las de tres, fueron contando desayunos, muertos, penas, y un postrecito de un café, ocho mil seiscientas cuarenta dólares. Sacando la cuenta, ponte que redondeando, pues, a tres, cuatro dólares por comida, fueron cuarenta y dos mil, cuarenta y ocho mil. Doscientos dólares se gastaron en la embajada, en Chile, manteniendo... Está muy barato. Exacto. Eso sí, eso sí, eso es... O sea, eso es la media de sopa seco jugo. Sí, eso es... Eso es... Eso es seco jugo. Exacto, eso es así, una de las en la mañana, un poquito de agua, un poquito de carne en la tarde, un cafecito y un sacuchito de la de... Eso es así. Eso es la mínima. Por el RUN. Para el amargoñita. Sí, meten whisky salvo, el... Margoñita. Sí, ajá. Y nos sacamos la cuenta, imagínate tú, ajá, el jabón de barco. Claro. Es la bomba de barra ropa. Por supuesto. El papel, ¿cuál es de la pucetito? La lavandera, porque no va a la barra. Ajá, el talco. De acero. Entonces, nosotros tenemos un compañero que se llama Carlos Piñero, que él se conecta con nosotros, el pueblo ciudadano chileno, camarada en Chile, y él dice que, bueno, que cómo se hace cuentos, porque las embajadas las mantiene el pueblo chileno con sus impuestos. Y ellos nunca le preguntaron, le dijeron, de calidad de queso, eso es que no facilás. Pero un hueste. Era un hueste. Así la digo. Así digo, dos mil años. Bueno, nosotros vamos al primer video de la noche, hoy luego entramos en la lloradera de los que dicen que sí salí, pero no salí, si la acepté, no hizo Nicolás, pero no se lo acepté, pero igual hizo agarrar un calle. Porque eso es un calado. Así que bueno, vamos al primer video de la noche, y ya regresamos con más de Punta Comerciales. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen, de corto, mediano, largo alcance, y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, y no es para agredir a nadie, es para defendernos de la agresión imperialista, de la cual tú formas parte, Iván Duque. Bueno, digamos, entonces el ministro consejero de Colombia para Venezuela, Iván Duque, dándole esta idea al presidente, si quiere también le va a hacer coordenadas de todas las pincas que tiene sembradas de droga para de una vez que no se le va a hacer un incidente. Bueno, entonces yo no te diría que eres metido en Colombia, te pica todos los días diariamente con toda Venezuela, y están ahí relajados juntos. O si quiere hablar, también podemos estar, ¿no? Hablando un poco del ministro consejero, del ministro consejero de Colombia, el señor Iván Duque, ¿cómo le dicen ellos? Su presidente. Su presidente, por el tema de las masajes que ocurren semanalmente en Colombia, si no lo dice nadie. Asesinatos colectivos. ¿No es masaje? Sí, eso es un asesinato colectivo, no es masaje. Se murieron muridos todos, ¿cierto? No sabemos qué pasó. No habíamos muerto todos. Bueno, seguirán pasando cosas, pero muchísimas gracias, señor presidente, por esa idea, no se lo hubiera ocurrido. Usted ya sabe que, porque en general este país no es lo que, bueno, con esa relación. Con maravillación, claro. ¿No me imaginas? ¿Cómo me hicieron eso? Eso no me ha amparado de dormir. Mira, vamos a ver el siguiente video, porque este programa se pone bueno. Ya viene la hora loca. Si usted está esperando las declaraciones de Luis, tú las arrastras de la la faría, que siempre tendrán cabides en esta casa. Porque nosotros simplemente lo que hacemos es mostrarles, no desmadres de ella y que saque su conclusión. Vamos a vida y a regresar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, concedió una amnistía a diferentes miembros de la oposición. Según el gobierno, el objetivo es impulsar la reconciliación nacional. Mucha corresponsal Erika Ortega Zanoja nos cuenta más sobre este indulto. El indulto decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cubre a 110 personas, entre ellas, 23 diputados opositores principales y 4 suplentes que habían estado participando en diferentes acciones conspirativas, entre ellas, el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019. Con esta acción, cesan entonces todas las acciones procesales judiciales sobre los opositores, una medida que el gobierno ha asegurado, está sustentada en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal. Entre los mencionados estarían Roberto Marrero, quien fungía como mano derecha del dirigente opositor Juan Guaidó, y también el diputado Freddy Guevara, que es del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que uno de los objetivos de estas acciones es garantizar que los electores de Venezuela tengan la posibilidad de elegir entre los diversos sectores políticos del país. ¿Cuál es nuestra aspiración? Que sea lo más amplia posible, que sea lo más amplio posible el abanico de probabilidades que tenga un elector venezolano para escoger en el espectro político de Venezuela. Porque quien no está dentro de las elecciones no está dentro del ejercicio elemental de una democracia, que es proponer, ofertar y que el pueblo decida a través del voto libre y soberano. Hasta el momento se desconoce si alguno de los mencionados en la lista decidirá o no participar en la contienda electoral del próximo 6 de diciembre. Lo que sí se sabe es que según el gobierno postularse no era una condición para recibir este indulto. El plazo límite para inscribir la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral será hasta el próximo viernes. Por ahora el opositor Juan Guaidó sigue la línea abstencionista de Washington y llama a todos los diversos miembros de la oposición a unirse en ese sentido. ¿Cómo ha dado de qué hablar el tema de los institutos presidenciales? El mundo, la Comunidad Europea, muchos países lo han visto con beneplastro que es la palabra académicamente que se utiliza allí pero esta gente sigue entrascada desde las comodidades de algunos espacios de algunos sitios y lo que bueno que aceptar el instituto es reconocer la autoridad de Nicolás Maduro es reconocer la presidencia y al fin y al cabo es esto porque solamente el presidente de la República según nuestra carta mando es el que se va o reuceder los indultos hay que ser un poco malandro porque independientemente del gran corazón del presidente hay que recordar que está ahí que ser un poco malandro Claro, ¿no? Y hay que prestarle un segundo de que indultos no es lo mismo que a mis pies No, no, no no, no es diferente Ayer el presidente tomó unas atribuciones para, bueno dejar introducirse en los procesos detenerlos por ahí pero si vuelven a decidir ustedes saben que van a sufrir las consecuencias de un proceso legal entonces esta no llamaría como un perdón pero esta como que omisión de culpabilidad ante los hechos que ocurrieron estos años los lleva a estas personas que aceptaron el indulto reflexional y a correr por el camino bueno pues vamos a ver el siguiente video porque la cuenta va avanzando y se va poniendo buena y ya regresamos a tu parte recuerden arroba las curvas de Chávez y arroba el Instagram sale por acá también pendiente con las cuentas y ya vamos a la etiqueta chicos la lanzamos al regreso del video ¡Gracias! Ante la pregunta de si logramos una articulación la respuesta es no esto lo explico en una parte la dirigida a él y que ahora hay con las cuentas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que hace en el 2003, 2004, cuando Ramos Allí se lanza a aquella aventura donde dice que ellos no iban a participar en esas elecciones de la Asamblea y todo el mundo conoce el resultado. Y el país continuó. Y es una época que tú dices, mira, tranquilidad, paz, estabilidad, economía, fluida, todo. Estos tipos ganaron las últimas elecciones de la Asamblea que se les reconoció. Y mira, todo el desastre que han hecho, todos los últimos años han sido catastróficos. No solamente la solicitud de las sanciones que tenemos que recordarles. Y yo creo que todos tenemos que tocar ese tema hoy. Porque yo he hecho muchos camaradas, ¿no?, también, Luis, que andan en las redes sociales, bueno, que el tema de la gasolina, que qué tal, que si no es la vuelta. Ustedes recuerdan que hace unos meses el gobierno de la República Democrática de Irán mandó cuatro buques. Los buques lo van a reventar, no le enviaron cuatro más buques. ¿Saben qué pasó con esos cuatro buques? Por el gobierno. Fueron detenidos, por el gobierno, ilegalmente, por el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí un momento ya perjudicó. ¡Eso, vamos, Trump! Gracias, bueno. Y ahora, ¿qué está pasando, Luis? A las bombas que pagan en divisas y pueblas. Ajá, entonces, yo, antes de mandarnos, al próximo video, solo les voy a dar un consejo a todos los que aplaudieron. Cuando se tuvieron estos cuatro buques que venían con activos para la activación de la planta de la refinería, y uno de los buques sí cargaba gasolina para empezar a pagar las plantas. ¡Chupen! Porque las sanciones no son para Nicolás, no son para Ayudado, no son para Jorge, son para el pueblo. Y aquí está el pueblo ahora, pasando ese tema. Ve como un tiro porque ustedes le dio por aplaudir. Hacen menos de las medidas y la detención de los cuatro nuevos buques. Yo sí paso con la moto, con la moto, por ahí, por esa escuela y se lo digo. Usted no quería... ¡Sanciones! 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 Porque el pueblo, el pueblo en verdad, el que no pidió sanciones, por el personal que está montado a la contingencia del COI, porque a mí también te parece que se nos dijo que hay un virus por ahí que anda matando gente. Que son ambulancias, las patrullas, los organismos de seguridad, los sitios donde se trasladan, las autoridades son los que están afectados, tanto como usted con su camionetota y su proceso, todo su tema, haciendo su cola chupando limón ahí en la principal de las Mercedes. Nosotros vemos el próximo video. Para calmarnos y regresar. ¡Sanciones! Desde la ONU celebran el indulto a más de un centenar de opositores decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo califican de un paso significativo. El mandatario señala que es el momento para la reconciliación y el diálogo profundo. Erika Ortega Zanoja nos presenta las reacciones ante esta decisión. El mundo reacciona al indulto que decretó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que favoreció a 110 miembros de la oposición que habían sido procesados por varios eventos sediciosos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, valoró la decisión como un paso significativo en favor de la apertura del espacio democrático. También se pronunció el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales. Josep Borrell consideró este indulto como una buena noticia y una condición sine qua non para avanzar hacia elecciones. En la misma tónica lo hizo España, que dijo calificar positivamente la medida. Pero aquí en Caracas uno de los primeros en salir de prisión fue Roberto Marrero, mano derecha del dirigente Juan Guaidó, y quien fue detenido en marzo del año pasado tras haber sido acusado de organizar acciones terroristas. No faltará quien diga que te haga alegándome de estar libre, que todo ese tema, pero la verdad que mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi esposa, mi familia va a estar más cerca de mí, yo va a estar más cerca de ellos. Y sin duda que en esta noche de luna llena, la libertad siempre se recibe a digan lo que digan. Pero no todos los que recibieron la amnistía reaccionaron en forma similar. Los diputados que se asilaron en la Embajada de Italia tras haber estado en el intento de golpe de Estado el 30 de abril de 2019, como Mariela Magallanes y Américo de Gracia, dijeron que el indulto no tenía ningún valor, pues según ellos Maduro no es el presidente. Ya el lunes el ministro Jorge Rodríguez dijo que el objetivo de este perdón era que el país tuviera la capacidad de escoger a sus diputados el próximo 6 de diciembre entre todo el abanico de opciones políticas. Una elección que dijo va a servir para dirimir por la vía del voto todas las diferencias, pero también hizo énfasis en que aquel sector político que promueva la abstención pues estará quedando en evidencia sobre sus verdaderos objetivos desestabilizadores. Bueno, como piensan tenemos que hay personas que estaban indultadas y no quieren aceptar el indulto. Pero desde la comodidad es un... ¡Qué fastidio! O sea, ¿qué fastidio? Mira, uno que ha estado desde el 98, el 2000, haciendo el seguimiento a todo lo que ha pasado políticamente en este país, ya estaba en la galaría. De verdad, que hostilina, o sea, se acaba la película. ¿Te acuerdo? Si no he continuado. Se acaba la película. Como es una negra hace un momento, 2005, hicieron esa estrategia mucho menos agresiva. Por supuesto, no estaba en el tema internacional. Había que la gente lo invita, pero promovieron eso, el desconocer, el deslegitimar. No les funcionó. Ahora, le sumamos un poco de adrenalina, le meten violencia, le meten sanciones y esto. Pero va a volver a pasar lo mismo. Entonces, vamos a volver a llegar un telegrafo venezolano de televisión, cuando las cosas se suavizan, pero vemos que el perdón, el que pidió el perdón, en venezolano de televisión, diciendo que en el 2005 fue un agarro patriológico. Y dijo, no, mira, fue un error y bueno, de ahí ese sonido lo multiplicamos hasta llegar a una masificación para que el pueblo se enterara de que ellos tuvieron que reconocer que en el 2005 esa estrategia no le funcionó. Coño, ¿qué es otra? Búsquense otra para que ustedes puedan, por lo menos, darle ánimo a su gente, que está por el piso, despechada ahí por su culpa, tratando de recobrir el gasolina y sabiendo que ustedes son muy incapaces. Entonces, por favor, por favor, busquen algo de creatividad. Muevan, 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 muevan la energía, así también lo mueven, otras cosas, los chakras. No creo que a veces hablamos completamente. Creo que tenemos que apelar siempre a las intereses y el diálogo. Estábamos hace unos minutos, un grupo de periodistas tratando de... Porque el indulto no procede, primero porque Maduro no es presidente, él no puede perdonar a nadie, no tiene esa facultad. Si tú aceptas, tú estás reconociendo a Maduro, pero ¿cómo tú puedes decirle a una persona que tiene varios años preso y que está alejado de su familia, separado de su familia, que no acepte esta situación? Eso es ser bien egoísta, por eso es que es una responsabilidad individual de cada uno. No es igual estar en el exilio... Yo no reconozco ni ni acepto ningún indulto de ninguna manera, de una persona que no tiene la facultad. Y bien traidor, y bien cómplice, es quien se preste a esta jugarreta. ¡Ah! Como siempre sonriendo, hay que sonreír a la vida. El tipo apoltronado, disfrutando de sus cosas, con una conexión satelital a internet, dando entrevistas a medios internacionales diciendo que el que salta el indulto y que el que salga, que el que está preso, es un traidor, es un descarado, es un tipo que no tiene moral, es un tipo que abandonó a la patria, que lucha por... ...por no hacerle gasto a este señor Nicolás Magno. Hay que ser bien descarado. Sí, hay que comiendo, hay que comiendo, y comiendo su colete, carnita, y que lo pican con cucharillas, papá. Pero no vale, tú me hiciste que eso. Claro. Y él... Y ni siquiera fueron a llevar una mascarilla a Gilbert, ni al otro, lo encontró a mí. Mira, nosotros estuvimos en la salida, cuando salimos... Mucha gente lo sabe. Ahí estaba su familia. Sí. La primera persona que arrasó a Gilbert cada su hija. Y después arrasó a su mamá. Correcto. O sea, independientemente de las posturas políticas, y sabemos que estamos en el bando del contra, ¿verdad? Nosotros no jure. Pero eso ni en su casa. Yo creo que Gilbert ha sido el que más carne ha pagado de todos ellos durante muchísimo tiempo. Sí. Incluso, eso, tres veces, dice por ahí la producción, la gocha, tres veces ha estado bien de preso. Tres veces. En la parte política. En la parte política. En la parte política. Porque el que pasa una cama de 14 años le retiene a cada quien. Ya es otra cosa. O sea, que él tiene... En la posibilidad civil, pero en la posibilidad política salió así. Entonces, porque tampoco está andada de niños aquí. Por ahí ya se... No vale. No, allí no se portaba. El otro, el Cristo de Tachira también, ha estado preso como dos veces, por terrorita, por un chico, lo que otro... Pero allá afuera, yo no vi a Guaidó. No. No lo vi. De hecho, la mascarilla con que salió esa gente se la entregaron los compañeros del PAE, para que saliera. Claro, yo no se enfermara. Su prueba rápida, para que su pena se tenía con lo que se la hicieron, pero la gente de los PAE. Y en mayor parte de la comida que se saltaron, yo también. Entonces, por eso hay un quinto gordo diciendo que no veía ni la red de su hermano. ¿Tú crees que yo echa los cuentos cómo te trataba esa gente allá de él? Una copico que fue ahí. Tú, tú, verdad, lo que pasa es que, bueno, estos presentaban los compañeros. No respeto, no respeto. Porque si fuera por no, yo subiese a votar esa llave, ese rato igual, yo no la consigo ni con la nosotros. No sabe. Pero estos tipos van a pedir, déjame, tal, no sé qué, mira, para que coma, mira. No es llamadista, no es llamadista. No, yo llamaba. Así, pero entonces, ¿qué? Se fue esa papota, pero bueno. No me voy a enterar. No te enteren, no te enteren, porque de verdad que es bien egoísta y se lo han dicho mucha gente de oposición, muchos se traen oposición diciéndole la misma oposición que según uno de la oposición, diciendo ese tipo de cosas. Díganle a enriquecer, por ejemplo, en estos días. Que les lo digan al papá, porque en una sola mano le vamos a ver. O sea, yo le digo, mira, no, regrese, después de no ser, te dio todo el miedo que te dio cuando te arrestaron, que pasó todo el choque, que pasó, que todo te volvió, Marrón. No, no, no salga. Quédate ahí porque no dicen que te quedes ahí. ¿Qué? ¿Tú no crees? No, eso es un tradicionalismo absurdo. No es que ni un mensaje de texto le mataron. Y la hermana de Marrero, que era señora Belén Marrero, me dijeron que se fue a la gran vida por Estados Unidos, diciendo, tengo a mi hermano Beto, pero déjame ir a la calle. Y lo están cortando, y lo están cortando. Pero no lo viniste a traer una bolsa de comida. Claro, claro. Entonces, están muy echados cuentos como son. Yo no estoy muy mal y que los hayan sacado, porque por mí siguen estando ahí, porque eso es el sitio que se merece, por conspirador. Pero, como el corazón del presidente y la estrategia del presidente es más grande y el sabrá que salió, nosotros no sabemos lo que dijo Nicolás. Vamos al próximo video y ya regresamos con más de la suelda. Chao. Mi nombre es Ismael León Luque, se abre el día de 5.522.900.000, no es señor. Hoy recibí noticias del Presidente de la República de un inducto por parte mía, para mi persona, la cual debo manifestar que estuve postulado durante casi ocho meses por el CEDIN, cuerpo en el cual estuve dentro de mi casa y tuve las mejores relaciones. Quiero darle las gracias a Dios y a la Virgen por encontrarme de nuevo con mi hija y mi esposa. Bueno, nada, este, ese tipo de declaraciones sinceras, ¿verdad?, de agradecimiento, no tanto la gestión que hizo el presidente, aduro, sino bueno, sincerarse, mira, sí, estuve detenido, no me atendieron bien, no me torturaron, bueno, estuve el punto ya, bueno, gracias por haber tomado esta medida, ¿entiendes? Es mucho mejor, ¿verdad?, ser humilde y tomar ese tipo de acciones que está reclamando. Yo no acepto nada y no va a caer en el cerro, o sea, Dios me dio a Ismael León, Ismael León vendrá aquí de 60 y pico de años. O sea, el señor se va a autoflageral, o sea, no, yo me quedo en el cerrado. Yo no voy a quedar aquí pagando mi cara. Puntañero, yo voy a seguir tomando caña, no, no, o sea, yo no sé su política, bueno, va a caer en la manera correcta y ya, y así mucho, he escuchado, por lo menos, este, gente de Capriles, Rafael Guzmán, el vampiro Rafael Guzmán, varios, varios de esos que han tomado decisiones de regresarse, entonces están fuera del país por razones obvias, pero también no han regresado, pero muchos van a regresar por la razón internacional de México. ¿Por qué Pizarro no regresa? Pizarro no regresa, pero sí que está como dí, mami, ¿sabes? Ocho mil relajaditos. ¿Por qué nada? Ocho mil más gastos de justificación. También, no, cualquiera. Felicitaciones, tal vez. ¿Vamos a la próxima video? Eso se va poniendo interesante. ¿Vamos a la próxima video y ya regresa? Ok, el indulto es una facultad exclusiva del Presidente de la República de conformidad con el artículo 236 de la Constitución. El indulto es una gracia, un perdón, es un motivo de extinción de la responsabilidad penal. Esto lo saludo, lo aplaudo. Sin embargo, el indulto es para aquellas personas que son responsables, culpables de algún delito. En este caso, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Cómo quedan estas personas que, algunos que, sin proceso, están siendo indultados de hoy? Lo que cabría en derecho con esto respecto a estas personas es el sobreseguimiento de la causa, o bien porque el hecho no se cometió, o bien porque las personas no tienen absolutamente nada que ver con los delitos que se le imputaron. Sin embargo, son muchas las familias que hoy van a dormir tranquilas, son muchas las familias hoy que van a ver a sus seres queridos nuevamente en su casa y otros tantos que pueden regresar al país para que continúen su vida política. Sin embargo, aun cuando aplaudo, saludo, que las personas salgan en libertad, lo que cabría en estricto derecho y el Ministerio Público debió pedir el sobreseguimiento de la causa contra todas aquellas personas que estaban siendo investigadas y no habían elementos de convicción contra ellos. Sin embargo, son muchas las familias que van a salir en libertad hoy. O sea, en Venezuela hay una desnaturalización en ese sentido. En Venezuela hay indultos de tipo procesal, cuando generalmente el indulto es cuando una persona es condenada. Sin embargo, ya en Venezuela tenemos antecedentes de que en pleno proceso sean sueltas, sean indultadas, porque lo que cabría en estricto derecho es el sobreseguimiento de la causa contra esa persona y no un perdón, porque aquí están perdonando nada. Aquí hay muchas personas que son inocentes, el caso, por ejemplo, de las personas que representamos, en el caso de Roberto Marrero, demuestran esquijadas. No han cometido delito alguno, por lo tanto no pueden perdonarles absolutamente nada, sino que lo que cabría en derecho es sobreseguirles la causa. Porque eso debe ser publicado en la cinta oficial e inmediatamente en su publicación se ejecuta la medida. Ojalá que los órganos de seguridad no hagan, como en otras oportunidades, el juez decreta la libertad y ellos van a la libertad cuando les dé la gana. Primero que nada es un reconocimiento que en Venezuela hay presos políticos. Segundo, vean que al diputado Requesen no se está indultando. El diputado Requesen sigue estando preso y tiene que enfrentar este juicio. Entonces, esos rumores, como que esto da respuesta a todo aquello. Independientemente de toda la demorrea legal de Buñera que se lanzó a su señora de la defensa, ¿los tipos dónde están? En su casa. ¿Qué hicieron? Se acogieron al decreto y después es que se acogieron al decreto. Desacogida del decreto no hay. Entonces ya se quedaron indultados, vamos a decirlo de una manera muy desentro, ¿verdad? Se acogieron, se acogieron al decreto. No, no, no. Y de esa acogida no hay. Eso no existe en ninguna parte. Porque quiero regresar porque reflexioné y reconozco que luego... No, 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 no. Yo como la muerte, nadie regresa allá, pachar el cuento como el juez. No, señor. Demasiada vuelta para decir que no, 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 que no. Hay cabrón de tu casa. Que Marrero era inocente, inocente que un poco de rifle y un poco de billete y teléfono y eso, pero el juego fue el patrón de Párez. Sí, como siempre. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, un indulto con un tema político que estas personas están involucradas en hacer el gobierno bolivariano y bueno, ya pasaron... Hace cuándo fue que lanzaron el decreto, la semana pasada. Sí, la semana pasada. ¿Cuánto tardó Freddy Guevara en asumir el decreto? Una semana por dignidad, porque lo que pasa es que él quería ser él. Su día era hoy, porque él no quería ser embarcado, porque sabía que no había muchos periodistas para el público. ¿Cuál? Que le llegaba el embajador, así que... ¿Caché? Mira, Chay, ¿cuándo te vas? No sé, yo voy a llamar, pero tú pensas, mira, pero tenés mucho rato pensando, pero ya va... No, no, pero es que ya fuera metálico... Ya fuera ni nadie, que no fuera ni nadie. Todo está listo, ahí está en tu casa. Tienes victorias que no se que de ahí. Porque aparte tiene que enfrentar un poco de roja. La mujer queda, vos no estás interesada. Más la ayuda, más todo el tema, más un poco de deuda. A ver, pasa, que no chasas, pues como son. El Audi que fue ahí parado, ahí no le cambió el aceite. Y ese carro prestado. Dice que era prestado. Sí, ese carro solamente era prestado. Pero nosotros por ahí teníamos parte de cómo fue la salida de crédito. Y tú, ¿caché? Y nos sacaron de la casa de... ¿Pues caché? Está bien, está bien. Ya es chulo. Se acabaron las empanadas chilenas. Estos tragados de empanadas. Tres años, chuliando en alta, nada. Y metí en la piscina. Eso no sea... ¿Está acá está en la piscina? ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. A la parte de los chicos, yo sentí una de mis amigos. Mira, vamos al próximo video. Vamos a ver. Y ya nos vemos con más de la turno de chau. ¿Por qué decidió salir de la embajada? Sí, voy. Tengo tiempo sin declarar en vivo a los medios. Tengo algunas notas porque... Como les dije, tengo tiempo sin poder declarar a los medios de comunicación. Una de las razones por las cuales, cuando terminé de decidir por qué salir, fue porque un familiar mío, llorando, me dijo que no saliera y me dijo que no valía la pena el riesgo. Y ahí me entró un profundo temor de qué iba a pasar en el país si todos los venezolanos pensaban igual. Y salgo entonces a plantear que continúe la lucha esta vez desde el terreno, porque tengo de nuevo la oportunidad de hacerlo. La tercera vez en la vida Dios me ha dado la oportunidad de luchar por Venezuela desde Venezuela. Hay otros compañeros que luchan por Venezuela desde la cárcel, otros que luchan por Venezuela desde el exilio. Y si yo tengo la oportunidad de luchar por Venezuela desde Venezuela, a acompañar a mis hermanos diputados, a mi presidente Juan Guaidó, a todos los venezolanos que han arriesgado su vida, incluso los familiares de los que lo perdieron, pues creo que tengo el deber moral de hacerlo mientras pueda. Los venezolanos, me han arriesgado su vida de la energía ya que no, ¡Tack! 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 ya va si es ridículo tan chiquito tan chiquito tan chiquito y llorón pero si no era el Freddy del 2017 con el poco guarinero pichando a este servidor cuando está en la iguana te vamos a joder reflexiona que te escribí por mensaje de whatsapp reflexiona vete a un lado correcto la historia porque si no vas a salir jodido tú ya va a ir llorando tú eres llorón muchacho ponte serio vagabundo, chulo tragador de empanadas chilenas se te acabó ahora comerte tu arepa con no sé ese salió porque se le acabaron los pokemon que estaba buscando de la casa de de los pajadores vamos a ver también la vuelta tiene 7 vidas sales igual si caminando todo el mundo de hecho hay una periodista que tenía el micrófono un par de cómaras y estaba así aparte le pusieron como un memo para hablar a los micrófonos para que el tipo no hablará que el tipo aparte salió repartiendo un beso de brato abraçando a Gilbert abraçando el patán y quién no va a decir a este tipo de asintomáticos ajá ¿viste? ¿quién? a quién crea un foco ahí en los medios privados hace un foco y salió está como el pelito ¿no? sí, sí es verdad se me madura viejo eso fue hace como 13 años y eso pregunta por qué no levanta el cabello ¿verdad? ¿por qué no salen de abajo? claro él dijo algo interesante ahí en el barrio yo en los 35 minutos él dice yo pudiese irme del país de dónde ladrón vagabundo dime ¿de dónde vas a vender la Audi y te vas a ir para dónde a vivir de qué? eso salió de asesorar de asesorar de asesorar como hizo el de orejón a este duro imagínense es culpa de presión de la rechera que tiene que tener previdulada que era el tipo del Audi el tipo de negocio y ve ahora Pizarra que era el muchacho le mandaba metiendo unos 8 mil dólares al mes sábado en Nueva York rápido y cualquier así para la calle y él era y acuérdate que el Guaidó era el segundo de Freddy cuando Freddy no podía declarar él era el suplecho de aquí claro claro pero también cuando no podía declarar Freddy en las rojas que hace 3 o 4 años declaraba era Juan Andrés Mejía y si Juan Andrés Mejía no podía de último por ahí estaba agarrado sino a pichar a cualquiera agarrar a la Guaidó de último pero era la cabaza era porque no había nada pero yo como no había voluntad también yo conocí aguanto a irlo fue cuando el tipo se levantó para placer yo le dije yo dije ¿quién es? ¿vá a tener diputación? con una chemitua de este ni ahí que te diga de lo que es el cementerio claro todo chupado todo jalado todo en piedra van a sacar cuenta van a sacar cuenta de esto de dónde te vas del país ahí chulo no debes tener cuando veas sacar pasaporte como vas a hacer tienes para pegar esto yo quiero saber dónde se va a la boca yo no reconoce ni siquiera a Descaíno entonces ¿quién tú le vas a pedir pasaporte? gafo vale vamos vamos chiquito no hay nada que hablar es una amenaza real y creciente y si hay alguna duda en los tiempos de nuestros aliados nos corresponde a nosotros los venezolanos asegurar que esos tiempos se aceleren porque al final los muertos lo está poniendo Venezuela ese es el verdadero requisito de la verdadera demanda que tiene el país esa es la ruta no hay momento de ambigüedades algunos plantean consultar la sociedad ya ha hablado y ya dio un mandato en momentos de conflictos en momentos de vida o muerte no hay que consultar hay que actuar y es el momento de la acción una acción clara nítida que se deslaste de aquellos obstáculos que nos han infiltrado porque claramente están operando en beneficio de la tiranía y eso lo logran los sistemas criminales por la vía de la corrupción unidad claro para qué para sacar a Maduro y a los criminales unidad con quién con todos los venezolanos sin cómplices ni corruptos en esa ruta los venezolanos saben que cuentan conmigo saben que estamos unidos haremos lo que haya que hacer pero vamos a conseguir las fuerzas necesarias para avanzar para sacar a estos criminales del poder para que exista justicia y los que han saqueado Venezuela la enfrentan y asuman su responsabilidad y sus culpas para que podamos tener una Venezuela de los venezolanos liderada dirigida y construida por nuestra humanidad y desde luego un país en el que nos podamos reencontrar todas y cada una de nuestras familias ese es nuestro compromiso esa es la única ruta y esta es la única si usted va a ir a esta gente a la mañana hace nueve de la mañana marina no quiero aquí tienes el arepa ¿quieres que te le meta mortadera o jamón de pavo? ay ostio que intenso esa mujer mantequilla ¿quieres jugo? o te la vas a tomar con agua ay me disculpa el pueblo de suerte Luis porque tan disexista no hombre yo quiero que eso recuerda que estás en Venezuela mira no puedo mira estoy llorando mi papá tenés que me pote porque estoy llorando vaya colina gracias por estos momentos y le meto el chicharrón con pelo y le meto el chicharrón con pelo y le meto el chicharrón con pelo vamos al último video ya volvemos a la curva así no se puede que es una noche de pasión dale chicharrón ya vale ya en un momento maldontillo a mis amigos de todas de las escuelas les voy a hablar con los tres políticos mire pensar en la libertad de un ser humano eso es un derecho irreversible cuando yo llegué al alicoido a ramo verde en mi casa por cárcel lo que tenía aquí en la cabeza como un elemento distintivo era pensar en la libertad de aquí que maduro puede decir lo que le da la gana que es un indulto pero la verdad verdadera es que liberó de unos rehenes y tenemos ahora que seguir luchando para que liberen a los civiles que siguen secuestrados a los militares que están siendo torturados entre modernes o en la vigesión a los policías metropolitanos y sobre todo liberar a Venezuela nosotros tenemos que enfrentar a ese megafraude maduro busca con el megafraude del serio de diciembre desestabilizar al gobierno de transfusión desotavar las bases de ese gobierno interino busca desajustar el respaldo espectacular contundente que hemos logrado de 60 gobiernos del mundo libre maduro lo que está buscando es de una u otra manera crear confusión y para eso ha comprado a unos cuantos traidores que se han vendido al mejor postor tienen unos cuantos alatranes que han infiltrado la lucha de la oposición venezolana no lo permitamos tenemos que unirnos de corazón de conciencia y de acción una unidad auténtica con un comando que tenga estrategia que tenga coherencia que tenga ética que tenga moral que no renuncie al juramento de lograr el cese de la usurpación esa es la meta vamos a unirnos de verdad verdad pero con esa agenda de lucha en el entendido de que no habrá elecciones libres en Venezuela ni habrá paz en Venezuela ni podemos retomar el camino del progreso en Venezuela hasta que no se logre el cese de la usurpación para adelante que arriba corazón bueno veamos entonces Antonio de Esma alias cara de vieja mejor conocido allá en San Juan de los Morros ¿sabes eso? el otro ya por otro nombre el vampiro lácteo vampiro lácteo también pero lo confesamos hoy cuando estaba chiquito allá en San Juan de los Morros en su tierra le decían cara de vieja desde el pequeño desde el chiquito tiene esa cara no la misma más cara sí que cosa tan horrible tú no tienes que opinar del indulto porque tú no estás ahí si hubiese estado tal vez estuvieras compriendo ya para acá para venir para acá a ver si terminas a escuchar después pero no estás ahí no sé que tu opinión no vale sigo chullando tu amixi que estás allá tomándote tu vino ¿cuál es el vino también ese? en la zona ese no compra vino de cajita ese pichirre ese no compra lo que en serio chullándote al guierno tuyo y a la parranda del puente que son también tuyos que estás ahí lavando plata en España como Dios manda pero bueno esas son las cosas del EMA la idea de EMA pastidiosa bien aloca pero bueno lo que 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 es salamanca de salamanca de salamanca el otro desde Nueva York los otros desde Miami desde el Toral este con una piña colada libertad Venezuela así la así la así la tiene un papel nosotros que estamos para el próximo video vamos a ver el próximo video muchas gracias hoy verdad toda esta gente de la oposición y de la programación muy divertida si ganas si no cambien los quiero vamos al video y a regresar bueno lo primero lo primero que debo destacar es que yo celebro me alegro de verdad junto a los familiares de los presos políticos que fueron liberados por supuesto que me tengo que alegrar y celebrarlo porque lo que toda Venezuela debe tener claro es que nunca debieron estar presos porque no cometieron ningún delito porque no son ningunos delincuentes y para mí el tema no es jurídico si Maduro tiene o no facultad para decretar indultos o sobreseguimiento o cosas por el estilo el tema es que queda revelado como dice este axioma de los de los abogados de la gente del derecho a confesión de parte relevo de prueba queda de velado se revela que quienes estaban allí sencillamente estaban presos o encarcelados por el capricho de un régimen tiránico de una dictadura tiránica que muestra incluso en la libertad muestra su grado de crueldad y su condición inhumana contra los venezolanos bueno me dejé el ver pero el tamaño de la compota declaraciones de acuamata te pega si por lo menos es más sensato tiene más más kilometraje el señor el señor Andrés Velázquez ha rodado mucho más no por la forma de tu cuerpo sino estamos hablando de preferencia política pero no tiene ese egoísmo por lo menos no lo muestra el público sobre el indulto que le dio el presidente Nicolás Maduro a estas personas más de 110 personas indultadas en la política que fueron indultadas por esta abundad que emitió el presidente Nicolás Maduro hace una semana para que esta persona cruce el canal democrático él sigue siendo este el pacífico y sigue siendo parte de la electiva de Pausa R yo creo que no Pausa R yo creo que volviendo el tarjet no puede si están por ahí ellos todos van a popular todos van a popular yo me he estado en la política no mi logo de voluntad popular en serio acción democrática no voy a decir que salve a los dirigentes de su partido yo lo vi salve a los dirigentes de su partido si se la van a lanzar todo han excluido si se la van a lanzar a la asamblea nacional este 6 de diciembre veremos ya lo veremos aquí dos semanas haciendo campaña eso es el ministro claro ellos tienen que crear como que esa resistencia el rey pero bueno nosotros estamos en contra pero bueno nosotros no vamos a la frente mire hay finanzas para los partidos esto es lo que anda esa es toda la muerte que anda porque ya al otro al loco que ve lo que están protoliendo y que a través de noves de la paz el señor al señor ya le queda poco entonces ellos tienen que ver cómo aceleran y cómo terminan de organizar su agenda de político para seguir hecha toda la línea en el país que lo gusta con lo que sale vamos a ver el próximo video vamos a ver vamos a ver el próximo video y ya regresamos con más de Tudad Tudad cuando aquí se criticó a Stalin González por estar en un juego de la grande liga ¿cuántos no serían van a decir bueno pero ¿cuál es el problema que vaya para un juego? y los mismos que decían eso ¿cuál es el problema que vaya para un juego? ahorita dicen que Stalin es un traidor ah ahorita sí es un traidor maldito cuando estaba yendo por un juego a pelotas en medio de una situación grave en Venezuela cuando el diputado Superlano se fue a que la puta en Cúcuta en medio de una crisis infronteriza donde le mataron le pusieron burundaya le mataron al primo nada se sabe todo que se acabe yo no sé qué le pasa a este gordo al gordo virgen este que no no ha perdido la virginidad del torno molesto o toda una maldición Virgilio te voy a decir Virgilio porque el otro Virgilio es el otro el que estuvo un gordito de lente también que es un perro en redes este es Virgilio a los 40 ¿te acuerdas? él estuvo preso como dos días los días no gozo ah es el de unirradio este sí 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 es Virgilio verdad verdad no pero este gordo de verdad eres pino y estéril hermano porque la verdad que lo pegas una chamo de verdad todo es una amargura maldices a la oposición maldices al chavismo hay que insultar feo insultar feo desde Alemania desde Alemania con toda su valentía gordo virgen hay que hacer hay que abrir un libro con eso hay que hacer un libro con eso de mi frustración de la virginidad desde Alemania ¿entiendes? espero que me saques y me vuelvas a sacar en estos días porque cada vez que yo no, pero él no es que habla de vista o habla de surda él lo hace en un online como a las 3 de la mañana con una botella bien rasada pero nunca nos maldices él no quiere él nunca nos maldices él catapuntaba al estrellado nos recuerden un reconocimiento de hecho tanto es fácil que él se le separa a Patricia por ello y crea su propio espacio y se pasa aparte no hay más de eso mata sus tiras aparte hay como no, no los tiros lo matan a él también pero eso no te disculpo pero vamos a mirar este programa está por concluir sí seguirán pasando cosas seguirán soltando ya por ahí ya se entrevistó el comandante de campaña Darío Vila sí todavía lo de las listas ya está listo eso está listo ya pero es que quería hacer una discusión si hay un partido del gran que tenga un espacio para Pedro Carvalino para nosotros podrás hacer este programa más fluido muy bien por eso de lo cual subir a ser candidato nosotros lo agradecemos por favor por favor escriban a Pedro él se postula cualquier cosa él va él va él va él va mira arrancó la contienda electoral con todos sus candidatos a la calle con responsabilidad recuerden que seguimos en cuarentena nos vamos muy locos volvieron a subir las cifras cuando estábamos ya en 800 habíamos bajado estábamos apelando la cura subimos nuevamente a mil y pico de casos entonces muchachos vamos a cuidarnos cuiden a su gente cuiden a su familia y bueno y pendiente y viste bueno 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 nosotros estamos trabajando el día de mañana los mañanos estarán otras personas aquí sentadas esperemos que hagan el trabajo tan bueno como lo hicimos el día de la mañana lo queremos y lo que vamos con este ahí les va porque el tema de los indultos dio la vuelta nudo que ahí nos fue regresó y llegó a estar así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana no sé si alguna vez lo habrá dicho Sun Tzu el famoso estratega militar de la antigua China pero si no lo dijo seguro que al menos lo pensó en ciertas ocasiones un gesto generoso por parte de tu rival puede hacerte mucho más daño que uno agresivo algo así es lo que ocurre en Venezuela tras el anuncio de Nicolás Maduro de un indulto para más de un centenar de opositores que estaban encarcelados o imputados por diferentes motivos un gesto que calificó como destinado a buscar la reconciliación nacional pero que en el entorno de Juan Guaidó fue recibido como todo lo contrario y motivos le sobran a uno para aprobarlo y al otro para no querer celebrarlo El presidente venezolano decidió otorgar una serie de indultos para 110 dirigentes de la oposición en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz En la lista figuran tanto políticos con procesos judiciales abiertos como otros que están privados de libertad Algunos de ellos están fuera del país o con su inmunidad parlamentaria allanada Entre los delitos imputados a los ahora indultados se encuentran traición a la patria conspiración promover protestas violentas o incluso la participación en el fallido atentado contra Nicolás Maduro en 2018 Entre los nombres más conocidos entre los beneficiados por la medida presidencial están Henry Ramos Ayub Freddy Guevara o Juan Requesens Otros, como Julio Borges Leopoldo López o el propio Juan Guaidó quedaron por fuera de la lista Pero ¿no es este el motivo principal que generó descontento entre los seguidores del autoproclamado presidente e incluso también entre opositores alejados de Guaidó? Unos argumentan que no pueden aceptar un indulto porque eso sería como admitir que los indultados cometieron un delito cuando en su criterio no lo hicieron Entonces, no es que lo rechacen de plano, sino que lo aceptan pero aclaran que solo como medio de recobrar la libertad o derechos políticos no porque otorguen legitimidad a quien lo otorga Para los más radicales como María Corina Machado el indulto no significa nada porque la solución a los problemas de Venezuela es una intervención militar Este enfoque sigue teniendo sus partidarios aunque a día de hoy hasta el mismísimo Heliot Abrams dice que la llegada de Marines Salvadores ya forma parte del llamado realismo mágico y cuando es Heliot Abrams el que te hace un llamado a la sensatez y no al revés llegó la hora de replantearse muchas cosas Pero para quien este asunto del indulto es más crítico es sobre todo para Guaidó porque aceptarlo o saludarlo sería como admitir una vez más que él no controla Venezuela ni en un tablero de risco Y aunque eso lo sabe cualquier persona que viva al sur del polo norte Guaidó siempre hace todo lo posible para que no se note que él lo sabe mejor que nadie Y el verdadero drama para Guaidó y que se enlaza con lo anterior es que rechazando el indulto criticándolo o denunciándolo no cambia absolutamente nada Y haga él lo que haga con esa medida se pueden estar abriendo las puertas a un escenario completamente nuevo en el que él ya no contaría ni como actor de reparto El 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias en Venezuela Lo de unos comicios clave no deja de ser un lugar común periodístico pero no en la Venezuela del siglo XXI y menos en la del año 2020 Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela en enero de 2019 lo hizo argumentando que la Constitución lo amparaba en su condición de presidente de la Asamblea Nacional Aunque el texto constitucional no incluye por ninguna parte la figura de presidente encargado lo cierto es que su acta de diputado además vence en enero de 2021 Es decir, si lo de autoproclamarse presidente encargado por ser presidente de la Asamblea es, por ser suave, bastante discutible ¿Qué decir ya de autoproclamarse presidente encargado sin ostentar ningún cargo institucional? Bueno, ¿y por qué no se presenta a las elecciones parlamentarias para renovar su acta o deja que lo hagan otros? Y ya, podrán preguntarse algunos. Pues porque hacerlo sería volver a darse de bruces con sus contradicciones o, mejor dicho, con la realidad. Las únicas elecciones viables en Venezuela son las que organizan la institucionalidad instalada en el país, la que considera a Maduro como el presidente legítimo. Así que la postura de Guaidó es boicotear esas elecciones, denunciándolas como fraudulentas e legítimas, pero al mismo tiempo sin ofrecer otra opción electoral a cambio, porque la dura verdad es que, dentro del país, legal y operativamente, no tiene capacidad ni para organizar un bingo vecinal. En Venezuela esto no solo lo saben muy bien en el chavismo, sino que también lo saben en la oposición. Hasta mejor que en el chavismo, porque conocen a Guaidó bien de cerca. Para bastantes opositores, entre ellos figuras destacadas como Capriles Radonsky, candidato presidencial en 2012 y 2013, unas elecciones parlamentarias son mejor opción para empezar a salir de la crisis que atraviesa la nación que alguien que juega a ser presidente en Internet. Palabras suyas, no mías. Al contrario que en otros comicios recientes, todo parece indicar que el boicot electoral opositor no será masivo. También en el plano internacional hay señales en ese mismo sentido. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, saludó el indulto presidencial como una buena noticia que permite seguir avanzando hacia unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Pero poco antes de esas elecciones hay otras, si se quiere, todavía más trascendentes para el destino del diputado opositor, las presidenciales de Estados Unidos. Juan Guaidó sabe que Washington no va a tomar decisiones respecto a él antes de noviembre, pero después cualquier cosa puede pasar. Si gana Trump, seguramente no le interese seguir con la misma estrategia fracasada. Si gana Biden, seguramente no quiera heredar la misma estrategia fracasada. Sin embargo, en el Gobierno de Maduro no todo es alegría, a pesar de los problemas de su principal rival. El indulto no ha sido una decisión fácil para el presidente, porque puede generar descontento en parte de la base electoral chavista. ¿Cómo explicar esa generosidad con los que, según las propias autoridades, han sido cómplices o activadores del bloqueo más largo e inhumano de la historia del país? Aunque el voto duro del chavismo suele movilizarse en masa, actualmente existen divisiones en su alianza electoral, con una serie de partidos chavistas distanciados del PSUV, el principal partido del chavismo, lo que podría repercutir en el reparto final de diputados. Y existe otra realidad que Maduro ha tenido que asumir, que, aunque los procesos políticos y electorales de cada país son, al menos en el papel, un asunto soberano, la dura verdad es que, en el mundo actual y en la situación de Venezuela, no contar con el reconocimiento de una serie de naciones de la región y más allá es la mejor garantía de que Venezuela siga sometida a todo tipo de sanciones y profundice su crisis económica todavía más. Por eso, entre otros, su Gobierno invitó a la ONU y la Unión Europea a ser observadores en los comicios de diciembre. Porque incluso si pierden las parlamentarias, pero con ese visto bueno internacional, Maduro y el chavismo se fortalecerían con el reconocimiento tácito de países que hoy no los reconocen como legítimos. Un primer paso hacia el final de parte de la asfixia económica exterior, la principal y casi que única arma de Guaidó. Por eso el todavía líder opositor denunció que el indulto es una maniobra de Maduro para darle legitimidad a las elecciones parlamentarias, que es un poco como anunciar el descubrimiento del agua tibia y no solo porque esa deducción sea algo obvio, sino porque el propio Gobierno así lo anunció. Y sí, es verdad, unas elecciones con alta participación, múltiples candidatos de múltiples opciones políticas y reconocidas internacionalmente, sería darle oxígeno a Maduro. Pero es que acaso unas elecciones con alta participación, múltiples candidatos de múltiples opciones políticas y reconocidas internacionalmente, no sería también darle oxígeno a toda Venezuela. En cambio, cuanto más masivos, con mayor participación opositora y más reconocidos internacionalmente sean los comicios, peor para Guaidó. Toda una paradoja para alguien que proclama que su principal objetivo es devolver la democracia a Venezuela. Y aunque no es la primera entre las muchas paradojas de su trayectoria política, sí que podría ser la última.